Y ahora un momento de reflexión con el pastor Elías Santana. Mi querido amigo, de todas las cosas que realizas durante el día, ¿cuál es la que roba más tu atención? ¿A qué actividad es a la que más atento estás? ¿Es acaso mirar el teléfono? ¿Es acaso leer un libro? ¿O es acaso leer la Biblia? Mi querido amigo, yo sé que cada día tenemos tantas cosas que hacer. Levantarnos, llevar los niños a la escuela, trabajar, estudiar, comer, andar, viajar, y tantas cosas que pudiéramos enumerar en esta lista que no tiene fin. Pero de todas las cosas que he mencionado, ¿sabías tú que hay algo que no puede faltar en esa lista nunca? Y es la lectura de la Palabra de Dios. Porque la lectura de la Biblia te dará justamente lo que tú más necesitas. ¿Te imaginas un barco en el mar sin una brújula? ¿Te imaginas perdido en un bosque o en algún lugar sin saber para dónde vas? Pues en la Biblia es justamente eso. Ella misma se autotitula como una lámpara a los pies de aquel que necesita guía y dirección. Y siempre, querido amigo, siempre necesitamos en la vida dirección. Y la Palabra de Dios, justamente, eso es lo que nos da. Nos da un norte. Nos dice de dónde venimos. Nos dice dónde estamos, quiénes somos y para dónde vamos. ¿Quién es nuestro Dios? ¿Qué hizo Él por nosotros? ¿Qué hace Él por nosotros? ¿Y qué hará por nosotros? Por esto el libro de Nehemias, en el capítulo 8, prácticamente está dedicado a la ley de Dios y a la lectura de la ley de Dios o de la Biblia. Y en el verso 3 dice, Y leyó en el libro, delante de la plaza, que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo, estaban atentos, oye bien, atentos al libro de la ley. Si hay algo a lo cual tú debes estar atento, es a lo que Dios te manda decir a través de su carta llamado la Biblia. Verso 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Ahora, ¿entiendes tú lo que lees de la Biblia? Pues, si hay algo que no entiendes, estamos para ayudarte. Justamente para eso, hacemos estas reflexiones, para que de alguna manera, si pudemos ser de tu ayuda, aquí estamos para servirte, querido amigo. Y dice el verso 12, La Biblia es justamente eso. Nos motiva a obsequiar, nos motiva a gozar, nos trae gozo, paz, alegría, y lo más importante, nos muestra el único camino que lleva al cielo, que es Cristo Jesús. Por esto, la lectura de la Palabra de Dios trae gozo y alegría a nuestras vidas. Lee la Biblia hoy. Gracias por escucharnos. Si deseas comunicarte con el Pastor Elías Santana para recibir más reflexiones o cualquier ayuda espiritual, escribe al correo electrónico pastoreliasantana.gmail.com Que Dios te bendiga.